Música 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 ¡Qué lindo! ¡Una alegría! ¿Y el viejo Pablo? ¡Allá está! ¡Pablito! ¿Cómo está? ¡Saludos! ¡Viejo amigo! ¡Qué enamorando! ¡Viejo amigo! ¿Cómo anda? ¡Qué gusta suberte, Pablo! ¡Qué gusta suberte! Esto es muy cerca del pueblo Termas del Río Olo. Aquí hay unas Termas espectaculares. Estoy en un camping, no sé cómo se llama. Cobran 1.600 pesos por día por Motorhome. Es básicamente un estacionamiento para Motorhome. A pesar de que hay personas que vienen en sus autos. Allá están celebrando una cena conjunta por el Día del Amigo. Y bueno, estas son las Termas. Me voy a meter ahora en ese chorro. Esto viene desde el centro de la tierra. O desde alguna capa más interna de la tierra. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!